Continuamos con más información, seguimos hablando acerca de este tema porque también se expresó acerca de este ataque a la vicepresidenta, el Papa Francisco. Envió esta mañana un telegrama a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el que expresó su solidaridad y cercanía en este delicado momento tras el ataque que sufrió anoche en la puerta de su domicilio la vicepresidenta. Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que Vuestra Excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento, dice la misiva del Papa Argentino. Y agregó, rezo para que en la querida Argentina prevalezca siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos contra todo tipo de violencia y agresión. Este fue el mensaje de apoyo que envió el Papa Francisco a la vicepresidenta tras el ataque afuera de su domicilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!